Ella pide que le sube el volumen, fumando hierba que la sube Siempre hace que eso a ella bajo le sube, mientras te lleva pa' la nube Ya lleva mucho tiempo que no bebe, se pasa jangueando en 11 Se compró un tecan que ya no debe, siempre te llama cuando llueve Nadie la coge de pendeja, no se deja, siempre anda sola y a nada la compleja Está soltera, no quiere pareja y ningún bobo que le dé queja Ella se hizo las uñas y se despiló la ceja y el corazón dentro de una reja No la para, ni el toque queda, no le hable de amor, que ella se aleja Encontró una foto con su E y la botó en las redes sociales, lo bloqueó Le salió un recuerdo en el Facebook y lo borró Y ahí es que la perdió y ni cuenta se dio Ella pide que le sube el volumen, fumando hierba que la sube Siempre hace que eso a ella bajo le sube, mientras te lleva pa' la nube Ya lleva mucho tiempo que no bebe, se pasa jangueando en 11 Se compra un tecan que ya no debe, siempre te llama cuando llueve Ella se vuelve loca con el tra, tra, con el tra, le gusta bellaquearte con el tra, tra, con el tra Se pone bien bellaca Encontró una foto con su E y la botó en las redes sociales, lo bloqueó Le salió un recuerdo en el Facebook y lo borró Y ahí es que la perdió y ni cuenta se dio Ella pide que le sube el volumen, fumando hierba que la sube Siempre hace que eso a ella bajo le sube, mientras te lleva pa' la nube Ya lleva mucho tiempo que no bebe, se pasa jangueando en 11 Se compra un tecan que ya no debe, siempre te llama cuando llueve Ella se vuelve loca con el tra, tra, con el tra, le gusta bellaquearte con el tra, 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 con el tra Se pone bien bellaca Se pone bien bellaca Hello, hello, yeah Nothing, 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 nah Yeah ¿Quién me habla? Bellaquearte con el tra, bellaquearte con el tra Burkial Mobile Sube Con el tra, con el tra, con el tra, con el tra, con el tra Con el tra, con el tra Con el tra, con el tra, con el tra, con el tra Alta Subtitulado Escríbete Ablando